La Escuela Austríaca La Escuela Austríaca Entonces, no es nada original decirles que la Escuela Austríaca comienza en 1870 con la publicación del libro Principios de Economía de Karl Menger. Ahora, hay que poner esto en un contexto. En esa época, la economía, la ciencia económica que se manejaba en Europa era, por un lado, y señalo hacia allí desde el punto de vista geográfico, la escuela clásica. O sea, me estoy... Bueno, ahí quiere decir escuela clásica. No sé para qué escribo si no se entiende nada, pero bueno. Bueno, ahí quiere decir escuela clásica, o sea, sobre todo en los ambientes anglosajones, pero también por el lado de los fisiócrates ingleses, ya escucharon hablar de Adam Smith, David Ricardo, etc. La escuela clásica tenía una concepción de la economía como universal. O sea, la escuela clásica pretendía que las cosas fueran válidas para todo lugar y tiempo. Bien, hace mucho que no me escuchabas así de fónico, ¿no? Bueno. Y del otro lado, en Alemania, o en los ambientes germanoparlantes, digamos mejor, estamos hablando de 1870, la idea general era que las cuestiones económicas eran circunstanciales para cada lugar y tiempo. O sea, los profesores de economía alemanes negaban que hubiera una ciencia económica universal para todo lugar y tiempo. Karl Menger es austríaco, o sea, está por acá abajo. O mejor dicho, bien es, miembro del imperio austrohúngaro. Bueno, muy bien. Y él lo que trata de hacer es incorporar la noción de universalidad de la economía a los ambientes alemanes. Él, al escribir su libro Principios de Economía, donde ya hay nociones que ustedes habrán visto muchas veces, como la teoría del valor subjetivo, la utilidad marginal, la imputación del valor de la demanda de los bienes de consumo a los factores de producción, etcétera, etcétera. Él, al escribir todo eso, tenía la esperanza de que los profesores de economía alemanes recibieran el mensaje y lo elogiaran y cayera bien lo que él estaba diciendo. Pero sucede todo lo contrario. El líder de la escuela histórica alemana, Gustav Schmoller, escribe una reseña sobre el libro de Menger, no del todo positiva. O sea, no le gustó mucho el intento de Menger. Y entonces Menger se enoja y dedica toda su vida académica a escribir otro libro, en 1883, sobre el tema del método de la economía. No importa el título, no se entiende ni en inglés, ni en alemán, ni en castellano. Pero es un libro sobre el método en la economía. Bueno, y eso es peor porque se lo manda de vuelta a Gustav Schmoller y cuenta la leyenda que Gustav Schmoller le devuelve el libro diciendo que prefiere devolverlo y no tirarlo a la basura. Bueno, ok. Entonces, de alguna manera, la escuela austríaca, ¿cómo nace? Nace con la pelea entre Menger y Schmoller. Es más, los economistas alemanes que seguían fundamentalmente a Gustav Schmoller comienzan a hablar de Menger y los que leen a Menger como los austríacos, pero despectivamente. O sea, la llamada escuela austríaca nace como una apelación despectiva de los honorables profesores de economía alemana hacia los intentos de Karl Menger de hacer una ciencia económica universal. Claro, ustedes me van a decir, pero ¿cuál era la originalidad de Karl Menger con respecto a la escuela clásica? Bueno, esto ya lo habrán escuchado. La originalidad consiste en que Karl Menger es uno de los teóricos de la, en ese momento, nueva teoría, perdón, esto no, teoría subjetiva del valor. Algo que hoy nos resulta relativamente obvio, a saber, que el valor de los bienes en el mercado es imputado por la demanda subjetiva de los consumidores, pero que en ese momento se manejaba más bien la teoría del valor costo de producción que, sobre todo, David Ricardo había explicado en sus libros Principios de Economía. Y, por supuesto, este tema de la teoría subjetiva del valor, Karl Menger lo enmarca dentro de un estudio de la conducta humana, lo cual le da a esa escuela austríaca naciente una preocupación filosófica por qué es el ser humano, qué significa el libre albedrío, qué significa la capacidad de opción entre diversas alternativas, etcétera, etcétera. Pero lo importante es entender que el nacimiento de la escuela austríaca no fue nada feliz, no es que de repente aparecieron los austríacos diciendo, acá estamos, no, sencillamente apareció este niño travieso y enojado llamado Karl Menger y él y sus discípulos considerados despectivamente como los austríacos. Bueno, cualquier duda me preguntan después, pero esta es más o menos la historia de la cuestión.